Hola que tal, es un gusto saludarles con la información relevante en A Tiempo Noticias. Con buenos resultados se cierra el año 2012 en el Instituto Tecnológico de San Andrés Tuxtla, máxima casa de estudios de la región, y para el año 2013 en el marco del 20 aniversario, esperan organizar mejores actividades que tengan que ver con la vinculación de los estudiantes y el ramo empresarial, aseguró el director Jorge Alceda Ramón. Puedo decir que fue un año muy beneficioso para esta gran institución que cumplió 19 años el pasado octubre. Creo que los mejores regalos que pudo haber tenido esta gran institución fue la acreditación al 100% de sus programas por la calidad de ellos. y nuevamente ha cumplido un año más por terminar el próximo 19 de diciembre, para entrar al periodo vacacional. Me he estado reuniendo, haciendo un balance con mis áreas académicas de todas las carreras, y para el próximo año queremos hacer un gran proyecto. Un gran proyecto que englobe todo lo que ha sido esta institución, ya que cumplirá 20 años, que no es fácil, pero así va a ser, vamos a englobar un evento magno, donde los jóvenes podrán exponer, podrán acercarse a las áreas consideradas de oportunidades, con empresarios, con los tres sectores de gobierno, y vamos a programarlos para que el sector laboral pueda seguir acogiéndolos, como ha sido hasta ahorita. El entrevistado señaló que la buena producción se genera a través de buenos profesionistas, y eso es lo que se forja en esta institución. Este año el tecnológico y un servidor les desea que el próximo año venidero sea de mucha dicha, mucha paz, mucha felicidad, y sobre todo, mucha salud para todas las familias de la sociedad de los Tustlas. En nombre mío propio y de mi familia, les deseamos un gran año venidero, que pasen una excelente, feliz Navidad, y que el tecnológico de San Andrés Tustlas seguirá abriéndole las puertas a esos futuros jóvenes ansiosos de ser alguien en esta vida, en este mundo globalizado. Jesús Córdoba, A Tiempo Noticias.